Hola amigos vamos a jugar este juego Vamos a quitar el sonido ya Vamos a quitar el sonido Fue con la mano Y va a hacer un sistema El ámbito de la matrimonial Y va a tener la mano Unas kristas Debe estar entretenidos Y la mano Y va a tener que estar Tear ¡Ahhh! ¡Vaya llenura! ¡Ay, ya llenura! ¡Ay, ya llenura! ¡Te voy a matar, eh! ¡Ahhh! ¡Ay, wey! ¡me asusté! ¡Ségete atrás! Cuando tengo a alguien, acá señalan los que vienen. Falta uno. Ah no, son dos. Por acá. César, no, por aquí. ¡Ah! ¡Ah, voy a desistir! ¡Ah, yo también! ¡Ah! ¡Ah, vamos a desistir! ¡Ah, voy! Uy, este juego es tipo Slenderman ¿Dónde está? ¡Ey, ey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, perdí! ¡No manches! ¡Está abriendo un botón! ¡Pero si ni siquiera estaba ninguno! A ver, para que se pueda ver mejor que... A ver, déjate el botón para que... A ver, hay que escapar ¡Yidi! Se me hizo enviando la pantalla que está abriendo ¡Yidi! 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 Cuando los atraviesa se ven como transparentes ¡Yidi! 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 ¡Because el poder 있는 punto en rato... ...a que no faltará por cairabiabriados! ¡Pero lo Stretch! ¡No 아니라! ...o Trader Comerció Comerció Solo Número Me asusté, no manches, no puedo causar héroe, no puedo causarlo para que me vea una cámara. Me asusté, no puedo causar héroe, no puedo causar héroe. A lo mejor hay que oírlo, ¿vale? No puedo causar héroe, no puedo causar héroe, no puedo causar héroe. No puedo causar héroe, no puedo causar héroe. No puedo causar héroe, no puedo causar héroe. Quírenlo. ¡Ay, me asusté! La neta, esto fue bastante héroe. Y aparte de que le acaban haciendo héroe. ¡Ay, wey! Leo, ya diles lo que les dije. Ya diles lo que te dije. No, se está escondiendo de ellos. Es que ellos les ordenen. Me quedan listos de los héroes. Este héroe, no me ha dicho mucho. Porque ojalá que fuera de noche y tuvieras que tener una lámpara. Como tipo héroe. ay uy ay me caí no me puedes agarrar, estoy entre paredes no me puedes agarrar, estoy entre paredes no me puedes agarrar, estoy entre paredes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!